Mañana en el informativo Nuestra Gente En EPS Sura Hemos perdido entre el año 2022 y 2023 360 mil millones de pesos Lo que agotó nuestro patrimonio Retiro voluntario de la EPS Sura Pistas para entender el anuncio En el panel Víctor Ocampo Miembro Subdirectiva Cali de Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia, ANTOC Ana María Vesga, Presidenta Ejecutiva de ASEMI James Alberto Benítez, Presidente del Sindicato Soy del Hospital Departamental San Juan de Dios de Armenia Dirige David Riva de Neira